Miles de norcoreanos participaron este sábado en una gran manifestación antiamericana convocada por el régimen en Pyongyang para escenificar el apoyo al líder Kim Jong-un en un momento marcado por la escalada dialéctica con Donald Trump, según informó este domingo la agencia KCNA. Según el texto divulgado por la Agencia Estatal de Noticias de Corea del Norte, más de 100.000 personas participaron en la concentración en la céntrica plaza Kim Il-sung de Pyongyang. Durante el acto se leyó íntegro el comunicado de Kim Jong-un, publicado el viernes, en el cual criticó el discurso que Trump había pronunciado el martes ante la ONU, calificó al presidente estadounidense de viejo chocho y lanzó nuevas amenazas a Washington. Representantes del Ejército y del Partido de los Trabajadores también leyeron discursos durante el acto. Corea del Norte ha lanzado este año casi una veintena de misiles y el pasado 3 de septiembre realizó su sexta prueba nuclear, algo que le deparó la aprobación de un nuevo paquete de sanciones por parte de Naciones Unidas, el primero que limita las vitales exportaciones de crudo al hermético país. Los continuos ensayos armamentísticos de Corea del Norte y la dura retórica empleada por Washington tras la llegada en enero de Donald Trump a la Casa Blanca han disparado este año la tensión regional hasta niveles inéditos.